Tribunal Constitucional Bienvenidos a la edición del lunes 19 de mayo de 2014 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación le dejamos con nuestros titulares. Meritocracia en la carrera magisterial es constitucional. Palco Suite del Estadio Monumental podrá ser utilizado por su propietario, pese a cierre ordenado por municipio de Ate. El programa Tus Derechos abordó el tema sobre la libertad de información. El Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la meritocracia, establecida en la Ley de Reforma Magisterial. El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 33 congresistas contra diversos artículos de la Ley de Reforma Magisterial, en la que se cuestionaba básicamente la migración de los docentes de la Ley de Profesorado hacia las nuevas escalas magisteriales, alegando principalmente la reducción de su remuneración. El TC, luego de desarrollar el contenido del derecho a la remuneración, concluyó que éste, como todo derecho, es susceptible de ser restringido, y que en el caso de una reducción de la misma, ésta debe estar regida por los criterios de excepcionalidad y razonabilidad. Más allá de este criterio general, la Ley de Reforma Magisterial no señala el monto remunerativo mensual de los profesores, pero sí concede posibilidades de promoción ordinarias como extraordinarias. Asimismo, el fallo sostiene que la migración de los profesores de la Ley número 24.029 a las primeras escalas de la Ley 29.944 no supone la violación de la dignidad de los profesores, pues lo que hace la ley impugnada es una reestructuración total de la carrera magisterial sobre la base de criterios razonables y justificados. De otro lado, el TC precisó que incorporar obligatoriamente a los profesores a la carrera pública magisterial no contraviene la teoría de los derechos adquiridos, pues el reformado artículo 103 de la Constitución sólo reconoce la teoría de hechos cumplidos. Por lo demás, el Tribunal Constitucional hace notar que está pendiente de emitir pronunciamiento de otras cinco demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley número 29.944. En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional cauteló el derecho de propiedad del dueño de un palco del Estadio Monumental de Ate. El Tribunal Constitucional dispuso que la Municipalidad Distrital de Ate se abstenga de impedir el ejercicio del derecho de propiedad respecto del palco suite asignado con el número E-175, ubicado en el edificio perimetral colindante al Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, bajo percibimiento de aplicarse las medidas coercitivas previstas por el numeral 22 del Código Procesal Constitucional, sin prejuicio de que los órganos competentes exijan simplemente razonables y pertinentes medidas de seguridad. Así lo estableció, al declarar fundada, la demanda de amparo interpuesta por Esio Julio Romano Escotini Meléndez contra la subgerencia de control, operaciones y sanciones de la Municipalidad Distrital de Ate y otros. El actor sustentó su demanda manifestando que, pese a ser propietario con derecho debidamente inscrito en el registro de la propiedad inmueble de Lima del Palco Suite, la mencionada comuna distrital, dispuso la clausura transitoria de los palcos suites ubicados en el edificio perimetral colindante al Estadio Monumental de Ate, hasta que se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de sus instalaciones, como consecuencia de los lamentables hechos de violencia que culminaron con el fallecimiento de Walter Arturo Ollarse Domínguez en el referido escenario deportivo. El TC concluyó que resultaba irrazonable y, por ende, violatorio del derecho de propiedad del actor que la aludida medida transitoria carezca de un plazo determinado. La libertad de información fue el tema que se analizó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos su informe. La libertad, un fin supremo por el que todavía se registran conflictos en el mundo para alcanzarla o para defenderla. La libertad de decir lo que se piensa y saber lo que acontece son derechos reconocidos por el derecho internacional. La libertad de información es una extensión de la libertad de expresión, un derecho humano fundamental que se estima en nuestra Constitución en el artículo 2 y refiere que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. La libertad de información es el mayor recurso con el que cuenta la prensa para realizar su trabajo. Trabajo que continúa y seguirá en tanto se brinden las garantías para el mismo, ejerciendo una labor fiscalizadora que sume al orden democrático y a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los límites de la libertad de información muchas veces pierden líneas de frontera cuando se cuelan intereses que obedecen a motivaciones ajenas al fin original. Motivaciones a las que se prestan malos profesionales de la palabra, la imagen o la voz y acaban distorsionando el propósito de todo, la verdad. En ese sentido, la libertad de información está estrechamente ligada al derecho a la privacidad, reconocido también como un derecho humano que le recuerda a la libertad de información que no es absoluta y que solo existen excepciones previstas en la ley si se trata de hechos o personas de relevancia pública. De hecho, la distinción entre información y expresión se basa en la naturaleza de lo que se comunica. El objeto de la libertad de expresión son las ideas, opiniones y pensamientos, mientras que el objeto de la libertad de información lo constituyen hechos concretos, de relevancia e interés general, de los que se exige veracidad. Siguiendo esos criterios, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le recuerda a un ciudadano que interpuso un recurso de amparo contra el semanario El Búho de Arequipa que en temas de interés público prima la libertad de información. No se afecta la honra de un personaje público por verter una crítica al modo como se conduce una autoridad pública. Interpreta así el máximo organismo constitucional apuntalando este derecho herramienta de la prensa y que debe quedar en consideración para el ejercicio de la labor informativa. Al respecto, el periodista Raúl Tola señaló que la mejor ley de prensa es la que no existe y por tanto la autorregulación es la mejor norma para el ejercicio de la profesión. Sí, bueno, yo creo que es fundamental lo que has dicho porque a mí me da la impresión muchas veces de que el público siente que los periodistas abusamos de nuestra libertad de expresión y yo creo que muchas veces lo siente con razón porque es cierto que en el Perú la costumbre de hacer denuncias sin sustento, de lanzar opiniones que no son tales sino que son injurias, que son calumnias, que son difamaciones, bueno, desafortunadamente es una costumbre que está extendida dentro de nuestro gremio. Al mismo tiempo es un problema porque yo pienso que la mejor ley de prensa es la que no existe, que la autorregulación de los periodistas debería ser la norma, no solo en el Perú sino en todo el mundo, pero habría que hacer una evaluación y una autocrítica de nuestra gestión como periodistas, ¿no? Y eso es una cosa que nos corresponde también. Por su parte, Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad, afirmó que las opiniones de un periodista no pueden ser sometidas a un juicio de veracidad. Porque para responder a esa pregunta, es decir, ¿cuáles son los límites y por ende cuáles son los estándares con los que debo valorar esa conducta? Hay que diferenciar entre lo que ya la doctrina y la jurisprudencia han destacado, que la libertad de expresión en realidad es un derecho que comprende dos manifestaciones, ¿no? El derecho a la libertad de opinión, es decir, a la posibilidad de emitir juicios de valor, consideraciones de carácter subjetivo, apreciaciones, pero también comprende la posibilidad de ejercer la libertad de información, es decir, la de transmitir datos, hechos de la realidad. Esto es muy importante porque dependiendo de si se trata de una opinión o dependiendo de si se trata de la información de hechos o datos de la realidad, aplicaré un estándar distinto, ¿no? En el caso de la libertad de opinión, el estándar establecido que lo desarrolla el Tribunal Constitucional en esta sentencia de manera adecuada a mi juicio, está básicamente parte de la premisa de que las opiniones no pueden ser sometidas a un juicio de veracidad, ¿no? Porque obviamente son elaboraciones subjetivas de las personas son valoraciones legítimas en una sociedad democrática, ¿no? En segundo lugar, tratándose de ámbitos o de cuestiones o materias de interés público, que pueden ser de interés público por su naturaleza o por los sujetos que intervienen, funcionarios públicos típicamente, la posibilidad de expresiones que puedan ser irónicas, que puedan ser críticas, que puedan generar incluso molestia, que puedan la persona sentirse mal consigo misma, son más admitidas. Porque precisamente la libertad de expresión en su vertiente objetiva o institucional es una herramienta que el derecho reconoce para que los ciudadanos podamos precisamente fiscalizar el ejercicio del poder. Y en tercer lugar, cuando se trata de opiniones, no se deben proferir frases u opiniones que no tengan una base fáctica razonable, ¿no? Es decir, no puedo inventar cosas para opinar algo de alguien, ¿no? Por ende, tiene que haber una cierta lógica de razonabilidad y proporcionalidad entre lo que yo estoy opinando y la materia de la cual, respecto a la cual yo estoy opinando. No puedo decir yo que un funcionario es corrupto porque me parece, ¿no? Si es que no parto de una base fáctica legítima de crítica. En una visita al Tribunal Constitucional, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, nos dio las siguientes declaraciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos encargada de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA. Es importante tener en cuenta, pues, que si bien los países que han ratificado o adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la actualidad son 23 y los que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana son 20, sin embargo, el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es respecto de los 35 miembros de la OEA, toda vez que, al ser órgano principal de la OEA, cuyo mandato proviene de la Carta de la Organización de Estados Americanos, el artículo 106, así como del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de la OEA, entonces, la Comisión, reitero, tiene una competencia sobre todos y cada uno de los 35 países miembros en los cuales ejerce y promueve el respeto de los derechos humanos, pero también conoce de peticiones que por presuntas violaciones a los derechos humanos puede presentar cualquier habitante de América o algún grupo de personas a nombre de quien haya sido presunta víctima de alguna violación de derechos humanos. La Comisión Interamericana tiene, entonces, por un lado, una labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, reitero, en todos y cada uno de los países miembros de la OEA, y por otro lado, conoce de peticiones y casos. Entonces, es particularmente en la década de los 90, la Comisión Interamericana fue creada en 1960 y a la fecha, pues, tiene más de 60 años, pero los primeros 30 años se caracterizó por más su función de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, lo cual sigue ejerciendo en la actualidad, pero a partir de la década de los 90, lo que ya empezó a incrementarse son las peticiones y casos individuales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Y esto que hacia el año de 1996 empezaron a presentarse un mayor número de peticiones, estas se han incrementado exponencialmente, y sin embargo, los recursos asignados a la Comisión Interamericana, recursos financieros, lo cual se traduce en recursos humanos, estos no se han incrementado por parte de la OEA, que es lo que ha propiciado que entonces empiece a crearse un rezago en la atención o un atraso procesal para la resolución de las peticiones y casos individuales. Es uno de los principales desafíos que tiene la Convención y la Comisión Interamericana precisamente en nuestro reciente periodo de sesiones se estuvo deliberando la Comisión Interamericana en cuanto a diseñar una reorganización de los trabajos y también utilizar mecanismos procesales para reducir el atraso procesal en el entendido de que también y así lo ha hecho el planteamiento la Comisión Interamericana a los órganos políticos de la OEA y a todos y cada uno de los Estados miembros la importancia de incrementar los recursos que se le asignan con el objeto de abatir ese rezago. Hay aproximadamente dos mil peticiones ya individuales que cada año recibe la Comisión Interamericana lo cual reitero al no incrementarse los recursos financieros empieza a generar este rezago. Sin duda es muy importante tener en cuenta la función complementaria que desempeña la Comisión Interamericana en general los órganos del sistema interamericano la Comisión y la Corte con respecto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito nacional. Hay que tener presente que son las autoridades nacionales los principales garantes de la protección de los derechos humanos. y sin duda entre los principales garantes el más importante es los países que cuentan con un tribunal constitucional el tribunal constitucional. De ahí que la Comisión Interamericana impulse que los diversos órganos jurisdiccionales incorporen en sus decisiones estándares internacionales. debo decir que en el Estado de Perú hemos identificado que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia utilizan habitualmente estándares interamericanos en la resolución de los casos de que conocen. Sin duda es importante que a todos y cada uno de los niveles se impulse la incorporación de estándares internacionales por parte de todos y cada uno de los operadores de justicia en su toma de decisiones. De ahí que también esté en la mayor disposición la Comisión Interamericana de colaborar con las y los operadores de justicia nacionales para impulsar precisamente la capacitación correspondiente porque será la mejor manera de lograr una protección efectiva de los derechos humanos de conformidad a estándares internacionales. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos que como sabemos es el órgano límite como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han órganos competentes de la interpretación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos han establecido una jurisprudencia que es a lo que me refiero que establece estos estándares interamericanos sobre derechos humanos que es importante que sean conocidos por las y los operadores de justicia nacionales y los tengan en cuenta para la resolución de los asuntos de su competencia así está previsto cualquier persona o sea cualquier que se haya considerado que se han sido violentados sus derechos cualquier persona o grupo de personas que haya estimado que se le han violado sus derechos en cualquiera de los 35 países miembros de la OEA puede acudir a la Comisión Interamericana Bien amigos hemos llegado al final de su noticiero TC al Día programa producido por el Tribunal Constitucional los esperamos la próxima semana con más noticias студентов y a a a a a a a Gracias.